¿Qué es el Sábado? Que si con una satisfacción enorme, enorme, vamos a llegar el sábado a las 17 horas, si Dios quiere, nos van a acompañar el Obispo, las autoridades municipales, autoridades provinciales y el pueblo en general, porque esto lo vamos a iniciar alrededor de las 9 de la mañana en Barrio Serino, con una cabalgata de todos nuestros gauchos queridos de los alrededores de Río Tercero. Vamos a visitar la cantidad de barrios que podamos, arrancamos en Serino, Barrio Norte, Mañasco, Mitre, vamos a dar la vuelta por toda la ciudad tratando de estar a las 11 para acompañar a nuestra gente de las Malvinas. A las 11 de la mañana trataremos de estar ahí todos, con una caravana de caballos y auto, en Malvinas, en el Cruce, con nuestros queridos ex-soldados. Luego almorzaremos con la gente, vienen alrededor de 30, 35 personas de cura brochero, vienen gauchos de allá también, vienen curitas de allá, y bueno, comeremos algo, seguiremos visitando los barrios, y si Dios quiere, a las 17 horas, a las 5 de la tarde, estaremos acá presentes para levantar el telón donde abajo está nuestro querido brochero. Con gran expectativa se vive también a nivel cristiano la presencia de Monseñor Jofré, ¿está previsto la celebración de alguna misa? Sí, bueno, va a estar la inauguración, o sea, se va a descubrir la bendición, y después va a ser la celebración de la misa, y donde van a estar los demás sacerdotes de aquí, de Río Tercero. Y bueno, después va a haber un homenaje, se les va a dar una agenda, un presente a cada uno de las autoridades. Esto es una locura de hace dos años y medio que se viene trabajando, despacito, despacito, moneda por moneda, timbre por timbre, que fuimos tocando, gracias a Dios todos nos han apoyado, todos, y como no llegamos con el dinero, porque esa es la verdad, vamos a seguir tocando algunos timbres para poder cumplir con todo nuestro deseo, que es dejarlo a nuestro santo brochero aquí en la plaza, como homenaje a quien tanto luchó y dio por los pobres en el norte de nuestro país. ¿Está previsto también la presencia del artista plástico que realizó semejante obra? Indudablemente que sí, un agradecimiento profundo al señor Cuello de Villascazú, y con un trabajo manual espectacular. Hay que ver este hombre cómo trabaja con la sencillez y la humildad con que hace el trabajo. La verdad que es un señor con todas las letras.